Y en diferentes países sí se ha notado que sea la primera causa, como en este estudio que se publicó hace dos años en una revista internacional, en donde la causa primaria de la anemia era una enfermedad inflamatoria crónica. En un estudio hecho en Sonora, también un porcentaje importante de los habitantes estudiados, más en Nogales que en Hermosillo, más en zonas rurales que en zonas urbanas, tenían este problema. Lo mismo sucede en encuestas internacionales en Estados Unidos, donde la presencia de la anemia en forma global en adultos mayores de 65 años se va elevando hasta tener un porcentaje de alrededor del 20% en los sujetos de más de 80 años. No solamente se retrasa la aparición del problema anémico en los pacientes con problemas inflamatorios, también la edad se ha atribuido a una elevación constante del problema inflamatorio crónico como causante de la anemia de las enfermedades inflamatorias crónicas. Una señal es la atrofia muscular progresiva que la gente de mayor edad tiene para acompañar a la anemia. Se ha demostrado que los niveles de proteína C reactiva y la interleuquina 6 facilitan esta condición. Aquí en México, algunos estudios internacionales ya publicados, también hablan cuando se estudia la anemia, se puede revelar que existe un porcentaje de anemia sin localización específica, nada más aclarando que la anemia normocítica, normocrómica, digo la normocítica es más frecuente que las anemias microcíticas, pero pueden ser sobrepuestas las dos. Este estudio se hizo buscando alteraciones neurocognositivas en sujetos adultos en la Ciudad de México y en zonas urbanas de la Ciudad de México, donde encontraron que alrededor del 10 por ciento de la población, más en las zonas urbanas que en las rurales, ya tenían anemia sin conocerse con precisión la causa. Ya el doctor había aquí señalado que la anemia y los problemas inflamatorios se sobreponen. En un estudio numeroso de más de 7 mil pacientes en unidades de cuidados intensivos, el 90 por ciento de los pacientes que han ingresado a ese lugar por alguna causa traumática o infecciosa, el 90 por ciento tenían hierro cérico bajo con ferritina alta y eritropoyetina baja, lo cual revela que los pacientes tenían un episodio traumático que también facilita la condición inflamatoria crónica. Y a muchos de estos pacientes, como ustedes ven en la gráfica, en la transparencia, muchos pacientes requieren terapia con hierro, digo, terapia transfusional, un paquete globular, lo recibe un porcentaje muy alto de pacientes, de sujetos, independientemente de la causa que los llevó a la unidad de terapia intensiva. Se eleva cuando pasan a recuperación al 80 por ciento o si permanecen en la unidad de cuidados intensivos, la frecuencia de transfusiones es del 85 por ciento, de tal manera que aquí hay un problema de manejo de las unidades de sangre en pacientes que no reconocen la causa precisa de la anemia. En este estudio, nada más quería hacer hincapié en la tercera línea, que un metanálisis de estudios, de cinco estudios que publicó la OMS, estimó que un gramo de hemoglobina de aumento en hemoglobina por deficiencia de hierro, se asocia con un aumento en el consciente intelectual de 1.73, de tal manera que la asociación cognoscitiva entre el daño por anemia crónica y la inflamación o deficiencia de hierro es aparente. Aquí un informe del doctor Ruiz Arguelles, en el sentido de la causa y la frecuencia de anemia, publicado en septiembre del año pasado en la revista Blood, donde señala pues que también en México los abastos de medicamentos disponibles para terapia con hierro son complicados. De tal manera que el mecanismo de la inflamación tiene mucho que ver con la aparición de la anemia en forma crónica, todos sabemos que la hipoxia y la inflamación van juntos, no hay inflamación sin hipoxia ni hipoxia sin inflamación, de tal manera que cualquier problema infeccioso como los que están señalados a la derecha o inflamatorios crónicos facilitan la aparición de anemia por la hipoxia que lleva consigo y al revés, cuando el paciente tiene condiciones hipóxicas fácilmente se inflama. No solamente se inflaman los tejidos expuestos a los problemas infecciosos o hipóxicos, sino también el sistema interno libera sustancias que parecen totalmente independientes, pero que son concomitantes al problema que desencadena el problema inflamatorio. El estado de choque es una condición grave que produce primero un estado proinflamatorio para defender al sujeto, pero ahora los mecanismos de reconocimiento ya no reconocen bacterias en forma individual, sino que reconocen moléculas semejantes a las bacterias, o sea, el mimetismo molecular. Lo mismo sucede con los tejidos dañados, ya no se reconocen las porciones de los tejidos, sino que se reconocen patrones moleculares asociados al daño que revierten y repercuten en volver a reiniciar el proceso inflamatorio original, independientemente de la causa que lo desencadenó. De tal manera que la primera fase es totalmente supresora de la actividad inmunológica y la segunda parte es la de recuperación, pero esta parte está comprometida con un rejuego interno de nuevos actores de la inflamación, de tal manera que el proceso inflamatorio repercute pues en la función de restablecimiento del problema inflamatorio de los sujetos que la sufren. Ahora se conoce, de alguna manera, se conoce cuál es el mecanismo, ya no se necesita un estímulo solo, sino que son un solo mecanismo que se llama ahora el inflamosoma, que puede ser susceptible de ser activado por bacterias, por virus, por hongos o por partículas minerales, como puede ser el sílice, el aluminio o inclusive el ácido úrico, que son factores que producen cuadros inflamatorios crónicos o agudos que repercuten en la aparición de procesos inflamatorios crónicos. Finalmente, el inflamosoma es un grupo de proteínas muy pequeñas que facilitan que se sinteticen citoquinas y proinflamatorias como las que están señaladas en la parte inferior izquierda de la derecha de la transparencia, la interleuquina 1B y la interleuquina 18. Los estudios en los países asiáticos han promovido la identificación de cuáles son las citoquinas que se están produciendo en esos inflamosomas y como ustedes ven, este es un estudio hecho para averiguar por qué la diferente variación en las infecciones virales, en este caso del virus del dengue y todos los señalamientos de los citoquinas y quemoquinas que se producen en el proceso inflamatorio están señalados en rojo, más de 50 veces su producción basal, de tal manera que la inmunidad del huésped está activada contra la infección y este mismo mecanismo es el que facilita que la infección o la inflamación se perpetúe. Esta es una transparencia en la parte inferior izquierda, es el inflamosoma del neutrófilo y en la parte superior, también izquierda, están los mecanismos que activan el proceso inflamatorio crónico. Este es un estudio experimental donde se analizan 20 mil genes que se desencadenan durante el trauma, de los cuales 16 mil están activados durante el proceso inflamatorio, de tal manera que la inflamación es un mecanismo universal que desencadena la liberación de gran cantidad de sustancias inicialmente inflamatorias y seguramente, en forma secundaria, supresoras de la inmunidad adaptativa. ¡Gracias!